Bueno, sin duda un momento muy difícil para todos. Día de luto para el atletismo argentino, el atletismo sudamericano, así lo manifiestan las redes. Pero desde luego no comparable con el dolor que debe sentir esa familia. Brian fue un emblema en cuanto a aquel chico de bajos recursos, que por sus condiciones naturales y el hecho de haber encontrado a la persona que lo supo guiar, logró trascender al mundo. Algo que por ahí a muchos chicos de escasos recursos en sus sueños se le imaginan. Y eso fue Brian. Desde su marco Paz Natal, con su entrenador Gustavo Osorio, quien lo guió hasta el 2016, los Juegos Olímpicos de Río, fue como su padre. Conoció no solamente al mundo, sino conoció gente, se disciplinó, aprendió a comer, aprendió a relacionarse. Y Brian tuvo su primer cama cuando tenía 17 años. Entonces, fue muy sufrido sus orígenes y haber llegado a hacer lo que hizo, fue campeón olímpico de la juventud en el primer Juego Olímpico de la Juventud en Singapur. Fue algo realmente que lo hizo trascender al mundo. Y luego fue su campeón del mundo junior, medallista panamericano. Y el último evento de trascendencia que lo tuvo como principal protagonista fue en Paraguay, el campeonato sudamericano del 2017, donde tuvimos la oportunidad de acompañarlo. Más allá de su logro deportivo y más allá de lo que puede llegar a ser Brian como deportista, está la calidez humana que él siempre mostró tener. Preocupado por sus compañeros y sobre todo preocupado por su familia, sus hermanos. Él había ido anoche a llevarle un regalo a su hermanita más chica. Había estado en su casa y, bueno, según comentarios de su propia mamá, había salido en su moto raudamente. Y a cuatro cuadras el destino hizo que pasara lo que pasó. Mucho olor, mucha tristeza. Sergio, además, ¿usted estaba en contacto directo con él? Sí, ayer había hablado con él cuestiones relacionadas a su preparación con vistas a intentar su participación en Tokio. Su entrenador finlandés estaba acá en Argentina y teníamos que solucionar un tema de su visa y de su retorno y de su preparación. Y previo a eso también, Brian venía recuperándose de una lesión, una operación en el tobillo, que se hizo por allá por el mes de junio del 2019. Y muchas veces cuando uno tiene ese tipo de lesiones, que son tan largas su recuperación, se desfocaliza un poco. Y eso requiere que quienes estamos cerca, tratemos de estar encima para tratar de hacerle ver que no pierda su rumbo, ¿no? Es algo natural, es algo lógico. El entrenar todos los días, uno lo disciplina y cuando mira para los costados y sobra el tiempo porque tiene que hacer cosas más reducidas o no hacerlas directamente, puede llevar a eso. Bueno, en ese tiempo estuvimos charlando con él, aconsejándolo y ayer esta charla que tuvimos con respecto al entrenador y después enterarse de esta noticia y tener que dársela a Gustavo Osorio. Él está en Brasil. Yo a las cinco y media de la mañana me comuniqué con él que no sabía de esto y por supuesto no salía de su asombro. Para Gustavo era un hijo. Y muchas veces como ocurre en la vida, los hijos crecen y empiezan a interpelarlo a uno y a veces las diferencias se hacen irreconciliables y bueno, queda el respeto, pero bueno, ya ellos decidieron no trabajar más juntos en el 2016 y por ese motivo Gustavo dejó de entrenarlo. Pero el sentimiento de él sigue siendo como un padre y el reconocimiento de Braia también, más allá de las diferencias. Entonces, bueno, tener que darle esa noticia, realmente Gustavo estaba destruido. Él se iba a venir a la Argentina a despedirlo. Y bueno, nos conmocionó a todos el hecho. Muy joven y lógicamente la vida tiene estas sorpresas a veces no tan gratas. Así como en su momento le deparó ser una estrella del deporte, hoy depará esto. Duele, pero bueno, lo que queda es la compañera de la familia, que sin lugar a dudas lo va a sentir mucho más. Braia genera prácticamente el sostén de toda esa familia muy grande. Sergio, le vamos a pasar el auricular. Washington, por si queda alguna consulta. Sergio, te está escuchando en este día que, como lo mencionaba, muy doloroso y muy triste para el ámbito deportivo. Y teniendo en cuenta también cómo está repercutiendo la noticia a nivel mundial. Hola, Washington, ¿cómo estás? Gracias. 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 Mira, hace ya muchos años había una chica acá en Paraná, Romina Galluzzi, quizás te acuerdes. Era una extraordinaria fondista. Estaba preparándose para un campeonato sudamericano. Cumplía sus 15 años. Y los padres, con toda la alegría del mundo, le regalan una motocicleta. Te estoy hablando de no menos de 15 años atrás o más. Y semanas después, tiene un accidente y eso le costó hasta la posibilidad de movilizarse con normalidad. Fractura expuesta de tibia y peroné. Y todo un problema que le trajo acarreado eso. Y, por supuesto, su vida deportiva se vio truncada. Sin dudas, el auto es una cosa y la moto es otra. La moto no te perdona, porque el paragolpe sos vos. Entonces, lo aconsejable es que ellos eviten. Inclusive, uno suele decirle a los chicos, tengan cuidado cuando están cerca de eventos importantes. Está bárbaro ir a jugar con los compañeros. Está bárbaro el fútbol. Está bárbaro el volei. Pero caen, son pesados, son grandes, pisan mal, un esguince. Tirás todo un año de trabajo. Traten de andar en colectivo. Si tienen su auto, bueno, muévanse en el auto. Pero no moto. También Juan Serra tuvo un accidente bastante importante con una motocicleta, yendo a entrenar en Santa Fe ya hace unos años. Eso también le costó dos años, tres años de su carrera, reponerse de esa lesión. Es decir, sin duda es complicado. Pero bueno, no era una moto chica. Era una moto de gran cilindrada. Y a veces eso tienta la velocidad. Y al destino no hay que tentarlo mucho. Sí, su entrenador finlandés había llegado a Argentina hace unos 15 días. Estaba alojado ahí en el Senar. Y teníamos previsto una ida de él previa a los Juegos Iberoamericanos a Tenerife, España, a Finlandia, y de ahí viajar a Tenerife. Y él nos planteaba que prefería quedarse acá. Eso implicaba que su entrenador tuviera que quedarse un mes más. Que ese no era el problema. Sí, el tema visa. Se le son, creo que, 90 días. Y entonces él tenía que salir del país y volver a entrar. Estábamos charlando todo eso. Él quedó en que hoy me iba a confirmar cómo iba a ser en fechas toda esa planificación. Y bueno, hoy a las 3 y media de la mañana me entero de esa noticia que fue algo que pasó a medianoche. ¿Qué es lo que pasó a Tenerife? Quien descubre el talento es Gustavo Osorio. Él encuentra en Bryan una biotipología para el lanzamiento de la jabalina más sus conocimientos y le da la posibilidad de poder desarrollarse. Después, a medida que vos vas, al principio de la vida deportiva de cualquier deportista, los progresos son muy grandes. A medida que vos vas avanzando y vas obteniendo logros, los esfuerzos deben ser más grandes para que los progresos sean más pequeños. Y hay una época en la etapa deportiva en la cual entras en una meseta, cuestiones biológicas, el mismo cuerpo te entra a pagar factura, y empezás a tener una meseta. Bryan, con su cambio de entrenador, habíamos hablado con Karen, reiteradas oportunidades, él no había dicho 3 años. Mínimo 3 años para poder adaptarse a mi forma de trabajo y a cómo yo planteo mis entrenamientos y mi planificación. Y bueno, este año se cumplían los 3 años. Entonces, en el medio hubo lesiones, el cambio de entrenador, el cambio de forma de trabajar, eso también conlleva una adaptación del organismo y a veces aparecen las lesiones. La lesión de Bryan de su tobillo fue un accidente, no fue producto del entrenamiento. Se resbala en el Guaita, en Chile, en abril del año pasado, y tiene un esguince grado 2. Así que, bueno, y esa es la forma en cual a veces un deportista se va progresando. Germán Lauro, en los Panamericanos de Winnipeg, en Canadá, días antes de la competencia, tiene un desprendimiento del bíceps, de una porción del bíceps, haciendo press de banca, y bueno, eso derivó después, en cierta manera, a ir complejizando su evolución deportiva, hasta que lo llevó a una operación y posterior retiro.